Bienvenidos a mi canal, me llamo Cody y bienvenidos a Call of the Sear, esperemos que lo paséis bien, dejar un like, suscribiros, hacer lo que queráis, compartirlo y os dejo con el siguiente vídeo, ¡nos vemos! Estamos en el capítulo 4 Bueno, por ahí hay camino uno y otro vamos por aquí primero, vamos a ver ¿Qué? ¿Me va a tocar cantar luego? No me apetece cantar Mira, ahí hay una subida, pero seguimos hasta el fondo Todo en menos una, a ver... Una foto rota, quizás el guía polinesiano no le gustaba a la gente tomando fotos de su escala Siento comunicarle que no estamos autorizados para considerar la admisión de una persona de color Lamentarnos no poder ayudarle, sinceramente suyo, John Raffer Ellos no aceptaron a Frank en la universidad, deberían ser desgraciados Aquí hay ella, ¿eh? Esta derrumbada no hace nada, ¿no? Yo diría yo Vamos Por aquí Bien 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 Estábamos Estos son los símbolos que hemos visto allí Estos son los símbolos que hemos visto allí Uh.... I guess you used the notes from the organ and they weren't the right ones Alright Can you turn it on, K? Please, sir We should not do this Not now Haven't we had enough warnings Mr. Verhoff Whatever do we need? Another death? Listen to me Frank lost his life setting this whole thing up Así que no vamos a discutir de esto más. Vamos a activar, periodo. ¿Está claro para ti? ¿Cálló? ¿Ey? ¡Má! ¡Fine! ¡Same con vos! ¡Pleas! ¡Cast! ¡Activate! ¡Yes! ¡its working! ¡Cámon! ¡It es working! There's something wrong, Harry. The ground. The ground is shaking. No, no! No, 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 I can't. I told you it all. You're dead, no. You're going to kill them all. Turn it off, turn it off. bueno la cosa salió mal pero si salió mal dónde están o al final acabaron entrando suponemos que fue así no que más hay por aquí vale ahora lo miro hay algún tipo de dispositivos de sonido construidos alrededor de este amphitheater ah mío vale 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 aquí tenemos otra vale 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 aquí tenemos otra y nos queda ah La de aquí abajo Hemos subido por allí Hemos bajado ¿Por dónde hemos bajado, chicos? Ah Es que me falta mirar Porque no vi el símbolo, ¿sabes? Y lo que era la... La esta Pero no vi Creo que no vi esto ¿Ves? No lo vi Tenemos cuatro, pero puede que falte uno todavía Vale, en la puerta no hay ningún símbolo Las tres de aquí las hemos visto Pues vamos a ir a esa zona de ahí Que es la que nos falta por ver Mira No me digas que murió alguien también por aquí ¡Oh no! Frank died Ojo, nunca vi A ver A ver He intentado curar la herida que me produjo de wit Es igual lo que haga, sigue infectada, me encuentro peor cada día O no O sea, eso hay que hacer otra cosa No, 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 no A ver A ver, primero esta nota, tendré que usar la turbina del barco y hacer malabares con las cosas que he sacado del barco para conseguir que esto funcione, veremos si consigo darle energía a todo el equipo con los escasos materiales que tengo, Según la leyenda por la que contiene... Me habría hundido en el Pacífico hace miles de años. Sus estructuras masivas de piedra generalmente de forma irregular contrastaban con el uso específico de figuras roboides. Ellos recuerdan a otros símbolos como el de Losang por la estrella del Akshmiq hindú. Sin embargo los expertos creen que en el caso de secreto de las estructuras nacales, en lugar de representar fertilidad y prosperidad, el rombo representa transformación y evolución. Ellos construyeron loudspeakers encima de esta torre para reproducir el efecto del organ. Muy inteligente, hermano. Los espíritas bajan son evidentes en esta foto. ¿Qué pasa con Frank? ¿Vas a hacer subir dos? Escaleras. ¿Y dónde consigo la energía? ¿Narices? No creía que era aquí, pero no, no es aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Aquí no hay. Entonces... Energía... Todo esto... Yo supongo que todo esto... Algo que falla para aquí. A ver. Estos levers conectan esas guías... para dirigir la energía de rueda a la turbina. A ver. No. Podemos? Si no podemos. A ver... No se queda enganchado, ¿no? A ver. Este tiene que estar abajo. No lo veo bien. A ver. Está ahí. No hay. No hay. Pero, eh... A ver. Pues sinceramente Estoy Porque no lo puedo enganchar A ver, a lo mejor tienen que estar Las tres Pero No puedo tocar esta turbina Ni nada O sea, así están enganchadas las tres Vale Atrás, me refiero Esta se supone que se tendría que enganchar ahí Pero vamos a enganchar primero la de la media A ver si A ver si puedo desengancharla Vale Era que Vamos a probar con esta Pero es que antes lo he hecho Y no Creo que antes he probado Está abajo Vale, a ver si La podemos enganchar ¿Qué me falta, tío? Falta algo Pero es que Intento engancharla con esta No te deja, tío O O lo estoy haciendo yo mal Ya estaría Pero es que si le doy otro toque Se van moviendo Vale Pero nunca coinciden todas Ay Puzzle Nada Esto es solamente para encenderlo No te deja Ya lo sé que no tiene nada de energía Pero como Narices Lo dejamos Es que no es mucho Es que no sé mucho Me estoy quedando sin ideas Es que a lo mejor No sé Hay que hacer otra cosa antes No sé Vamos a probar Es que esto No se mueve Vamos a probar A hacer A toquetear los botones A ver La piscina vacía Vale Este es el De los dos simbólogos No entiendo Si tengo que apretar uno O tengo que apretar todos Bueno Se supone que este Vamos a probar A ver Venga Vamos a empezar Desde El último Que tenemos allí Luego de Allí Venimos para acá A ver si hay algún Movimiento Porque aquí tengo Todos O apagados O encendidos No sé cómo los tengo Hemos toqueteado todos Y si vamos a ponerlo Ahí A ver Justamente Vale Vale Este No tengo ni idea Ostras Porque no creo Que sea Este Y este Que sea Bien. Ahora este y este está aquí. Este. Este es un canal de agua. 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 Hay que llenar la piscina. Esta piscina de aquí. Un canal de agua. Un canal de agua. Un canal de agua. Un canal de agua. Pero con la lluvia que está cayendo. No se puede llenar o qué? A ver. Símbolos extraños. A ver, el diario A ver Hace tiempo que no miraba el diario Se nota Esto me falta, mira, una página entera Ya no lo he descubierto Ah, que le he abierto Yo creo que no No tiene abierto nada Si por aquí no Por los canales no pasa en el agua No, no se mueve la rueda Vale, y si en esta A lo mejor ¿Cuál es? Espérate Ey, que me he quedado atascado ahí En esta Es tener que estar todos Así Tienen que estar todos abiertos O cerrados O, que se Por ejemplo La se mueve Este que dibujo es Tengo uno por allá Pero Es que Sinceramente No No Entiendo A lo mejor hay que hacerlo en orden Pues vamos a quitar Todas las Esas Y vamos a intentar hacerlo En orden Vale Nos vamos a ir aquí Como de costumbre Para investigar algo En la otra En el anterior capítulo Me tiré Un ton de tiempo Aunque no Debería ser por orden Pero O tal vez Sí No lo sé Vamos a ir A ver Luego los vídeos Se me quedan muy largos Siempre A ver Este se supone Siempre Siempre Los extraños En la piscina Vale Eso Vamos a darle Vale Vamos a darle aquí Es que si no Supongo yo Que si no llenamos La piscina No saca agua Para el otro lado Para que se mueva El molino El molino O como La rueda Vamos Pero es que Por aquí No viene agua No sé Vamos a A probar Diferentes Maneras No sé Empezan Por aquí Yo que sé O Por el otro lado A ver A ver Este que dibujo Este ¿Puedo? No sé No sé Si va a ser Así Pero Este de la Derecha A ver Si es Ah Aquí Octavio Es ¿Puedo? O Si Dos puntos. A ver. A ver si es así. Que me iba... No sé. Estas columnas de Tome solo... vibran? Increíble. Los puertas están abiertos. Establando ele delves de vestir habilitado sobre la economía. Tome solo un templo. Tu es así. Corte con mascarilla no sortir a otra manera. Detrás es la rutina. Se empieza una cómoda indignada. Tome todo el truque. Tome todo el truque. Tome todo el truque. Tome todo el truque outrador. Oh! ¡Suscríbete! 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 Now the wheel is moving. Gracias por ver el video. 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 Gracias. I did it. Now everything should be powered. Gracias. Now... What's happening this time? What's happening? What's happening now? I can feel the fever rising. Oh God, no. My illness. Is it coming back? Is this an ocean? An ocean that dried up? Ah, no. Ah... My cane. Perdonarme por lo del micro, yo creo que lo de antes no se ha escuchado pero es que no me da cuenta de que estaba muteado En todo caso pon la mano ahí, no allí, la pones allí y no haces nada Yo creo que en estas zonas son solamente para explicarte un poquito la historia y ya está Tu casa será digo yo, no lo sé Muy bien, estoy sueñando, o solo perdiendo mi mente Harry, estás en casa? Te extraño mucho, viejo hermano Uh... I am definitely losing my mind I don't understand what is happening, Harry Are you... Harry gave me this necklace after one of his scavenger hunts It's a photo of my mother and me She had just gone work The happiest day of my life The ever heart twosome My mother's music box Her heart is... Let's see... Let's see... What a sweet melody La caja de música era Ahora me despierto de la caída Y espero tener luz Bueno, vamos a ver Pues había más, ¿no? Por aquí había otra caja de fusibles Ahí ¡Pegadiza! Se la ha pegado Vamos a ver ¿Esta? ¿Y alguno más? Falta Ah, no, no tiene luz Ah, sí, tienen potencia el máximo ¿Eh? Aquí hay alguno más Aquí Vale, encendido ¿Falta alguno más? Vamos a ver 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 ¿Verdad? No sé No sé No sé No sé Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No sé No sé No sé No sé No sé ¿Consiguió pasar? ¿Consiguió pasar? ¿Aquí el colega? ¿Están batiendo? ¿Están batiendo? ¿Están batiendo? ¿Aquí el colega? ¿Con tu sueño? Bueno, bueno, vamos a ver Perdón ¿Ya lo entienden? ¡Pum! Son dos espacios No sé SeXuara Estas son peces, ¿no? SeXuara de cada tamaño y forma. Un gigante pecho hecho de estonar. ¿Eh? Harvey lleva tres días ahí arriba y no responde qué es lo que ha encontrado, si pudiera subir. Hay algo más por aquí. El diario. Vale, pues vamos a subir, a ver. Solo es un ascensor. A ver. Aquí está el ascensor. A ver. Harry marcó este símbolo por una razón. Mejor escribirlo. Un patrón complejo. Un patrón complejo. Un patrón complejo. Aquí. Isla, y voy. Vale. Uno. Y la prima. Transformation, Evolución Otra cartita, joder Tena caída Otra cartita, joder Otra cartita, chanel Otra cartita, kub 2018 Otra cartita, jodura Otra cartita, luvia Otra cartita, jodura Otra cartita, joder Todas esas muertes debido a mí, Frank, DeWitt, Roy. Todo por nada. Tal vez Teaharo está correcta. Tal vez podamos regresar a la pared y construir un rastro para volver a Papiete. Tal vez en menos de un mes, podamos volver a... No hay una cura? Pero... pero él no terminó la carta. ¿Qué haces, Harry? ¿Dónde estás? Sé que seguro que no viste de casa, así que... ¿Qué hago ahora? ¿Estás todavía en la isla? Tengo que encontrarme. Palabra. Vale, ahora lo consultamos cuando tengamos por decena. Todas las piezas. Así es. Eh... A ver, esto no lo leímos. Esto de aquí tampoco. Esto de aquí tampoco. He visto este símbolo en los murales. Vale. Eh... Porque no hay más páginas, ¿no? Uno, dos... Hustias... No... No... Ahí. Eterno. A ver. Este es. Son dos estrellitas ahí al lado. Está bien. ¿No? Si lo muevo a ver qué pasa. Se mueve la piedra, ¿no? Animal, agua. Vale. Para empezar lo vamos a dejar así. No, lo vamos a poner tal y como está en el dibujo, ¿vale? Y luego ya lo vamos cambiando por si acaso es como está en el dibujo. Porque aquí está puesto eso. Está bien puesto. Vale, entonces. ¿Puedo tocar o no? Aquí no puedo tocar yo. Pero es que todas están... Ojo. Exactamente igual que en el dibujo están. Esa es la de media luna. Tiene tres. Tiene tres. Y está arriba. Y está arriba. Pero... Esta es la que he cambiado yo. No podemos tocar nada. A ver. Aquí pone... Igual... Ta, 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 ta. A ver. Se cambia. ¿Algo? Es que no veo si cambia algo o no. ¿Ha cambiado algo? ¿No reanfripientes estos a lo mejor? Vamos a ver si me pongo alguna cosita por aquí. Lo miramos. Esto. La carta. ¿Tú? ¿No? ¿De acuerdo? ¿Es esto relacionado con mi algo? ¿De mi enfermedad? ¿No? ¿Ahora se abrió? Lleguemos al vista. ¿En serio? ¿Puede estar en el lugar? ¿Lo en el deuda? ¿Tú? ¿Lo arrepent Christian? ¿Qué? A ver, sangre de Dios, el 1. Pero es que no coinciden. Uno. De los símbolos que hay abajo con los que hay arriba. Tampoco, a ver... Es que no... Es que no veo ninguna diferencia, ¿no? En nada. Tengo que estudiarme bien los símbolos. Símbolos. Aquí no puedes tocar tampoco. Supongo yo que hasta que no... Vayas poniendo bien esto... Water, pero ¿cómo? Porque solo lo puedo poner... De medias. Ven, perdón. Ves. Si estoy bien, lo pongo... Ahí. Hame entenderlo un poquito, a ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Dejad un like, un me gusta, lo que queráis. Suscribiros si no lo habéis hecho y compartirlo, que esto siempre ayudará a crecer el canal. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.